mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado llenos de energía listos para empezar este dominguito lindo y hermoso que aquí en la casa va a ser bien especial va a ser totalmente diferente acuérdense que estos días tuve varios días libres del trabajo pero fue para puro pintar la casa y hoy ya como quien dice no trabaje desde ayer no trabajen lo de la pintada porque me fui al albergue con mi hermano y hoy domingo pues es día especial porque el papá de la casa está aquí con nosotros no le tocó nada de la pintada la pintada no lamentamos entre mis hijos y yo la chiclecito también pero el papá andaba trabaje y trabaje lo pusieron a trabajar tiempo sobre tiempo sobre tiempo así que por fin lo tenemos en casita mírenlo ahí está sentadito dice que está moribundo de que lo pusieron a trabajar muchísimo esta semana así que es día especial porque lo podemos tener en casita como les digo se me va está durmiendo toda la mañana porque trabaja de noche se levanta y en un ratito ya se tiene que arreglar se tenía que ir al trabajo y pues yo ya estando aquí en la casa sola me ponía a pintar pero por fin lo tengo aquí en casita conmigo así que lo voy a disfrutar a esto tengo planeado creo que tenemos que ir a buscar ahora que el niño ya pintó su cuarto mi niño de 15 años ahora se le hace que tiene una cama muy grande así que queremos buscar una como se llama una twin que viene siendo para una sola persona pues pero lo que quiere él son de esas que tienen como una plataforma y la cama va arriba y luego abajo tiene un mesa banco para hacer tarea así que eso es lo que quiere queremos ir a buscársela a ver si se la encontramos para que decore su cuarto bien pues las decoraciones para la casa como pueden ver tengo la pared todavía vacía quiero esperarme como les dije hasta que me den mi descuento de empleada que es el 10 de agosto como estoy esperando ese día porque me voy a divertir yendo a comprar algunas de las cositas bueno voy a tener que andar correteando le de tienda en tienda porque ya ven que ahorita la raza todavía sigue media vacía en lo que se refiere a cosas de casa y todo eso parece que toda la gente se puso y decoró sus casas y saben por qué creo que se enfadaron de tanto mirar la casa de la misma forma de tanto que los tuvieron encerrados así que cuando salieron del encierro se fueron sobre las cosas de la casa para decorar o que la casa se mirara diferente o más más confortable verdad así que voy a tenerle que buscar y espero y si encuentre algo pues bueno mis amigos dejen los dejo para darme una manita de gato porque como pueden ver todavía no me ha arreglado ya el papá ya anda haciendo el cafecito como lo pueden oír y ya pues nos vamos a sentar a tomar un desayunito y enseguida nos vamos a la calle de pata de perros mis amigas y amigos pues ya me di mi manita de gato ya ando aquí preparada para el live dominguero ahorita ando como dando todo las sillas miren mi silla que usé para pintar una de las sillas que siempre tengo allá afuera nada más me sirvió bien pero cada rato ya mero me andaba partiendo la boca por andar trepada arriba pero bueno ya estoy aquí tratando de acomodar todo para que nada más llegue la serafina y el toribio para hacerles su live es parte de mi día es parte de lo que tengo que hacer y luego ya de ahí yo creo que nos vamos a la calle como les había prometido pero pues bueno ya nada más esperando la serafina y este toribio yo no sé espero no anden allá de enamorados y por eso se están tardando amigas y amigos pues ya terminamos el live como pueden ver y ya nos salimos mis chiquillos digan hola bebés miren qué preciosura hasta aguante se trajo esta niña di hola amor hola y mi esposito ya nos vinimos a la tienda a buscar las camas esos que les digo una cama para una persona con mesa banco abajo y luego la camita arriba también ya les han todo buscando usadas nada más que lo que no compraría usado sería el colchón porque me da miedo que traiga de esas cositas bed bugs que de repente la casa se llena de como una plaga de cositas que le pican uno no me acuerdo cómo se llaman chinches creo que les dicen si compraría la parte pues de la cama la la cama pero nunca compré el colchón usado por miedito lo bueno que que tenemos descuento en colchones así que eso no me preocupa pero vamos a mirar las primero aquí en la mueblería porque muchas veces se encuentran buenos buenas ofertas en las mueblerías también miren anda mucha gente fuera se mira como que les digo que todos andan comprando cosas para la casa se mira que está bastante ocupado se ven ando medio renca porque en estos días que anduve pintando de repente me agaché a pintar una parte de la de la pared y como que doble los dedos del pie muchísimo que de repente hay como un tronido de uno de mis deditos de mi pie y me salió una bola y me duele bastante cada vez que piso así que creo que me tronera mejor un nervio no sé pero cositas que pasan cuando anda un accidentito que pasan cuando uno pues trabajando y ahora me duele y por eso ando puedes comer otras y renqueando aquí me encanta venir a las tiendas de muebles porque se me hacen tantas me dan ganas de comprar todo miren los sofás nada más que pues claro si está está cariñosito pero de todas maneras que preciosos muebles me divierte puedo andar aquí horas y horas mirando las cositas a ver vamos a hacer lo que siempre hago cuando vengo aquí y dice mi esposo no lo tientes que ya mira cuánto cuesta pero no no tiene precio miren qué preciosura hermoso con lo que me encanta a mí los girasoles pero el precio yo sé que lo puedo encontrar más barato de eso pero miren qué belleza pues ya fuimos a mirar las camas y no se decidió por ninguna todavía porque ahora le gustó que un sofá que tiene una cama metida abajo y se sale la cama así que ahorita también vamos con esto de que no sabemos vinimos a comer a un restaurante que está aquí que siempre mi esposo había querido comer en él pero nunca habíamos parado así que vinimos a comer aquí a ver a ver si le gusta se llama abuelo está por aquí está muy bonito el restaurante está miren déjense los enseño miren ya trajeron la salsa esta salsa de jitomate una de tomatillo y otra de la verdad no sé qué pero están muy muy ricas esta es la que me gusta más creo la de tomatillo miren pues llegó la comida y veníamos hambriados y ni siquiera les grabé lo que como se miraba el plato completo está un poquito caro el restaurante pero es porque le dan una comida como si estuviera uno en texas miren déjenles enseño miren mi comida viene como con espinacas una cacerola de espinacas papas con queso hay una enchilada aquí con chile colorado una enchilada de de esta como se llama crema ácida y otra enchilada y esto que está acá es un pedazote de chile asado miren este bebé se agarró una chimichanga con papitas y un montón de cosas mi bebé allá se agarró un tamal y fruta y mi esposo aquí se agarró una chimichanga que ya se comió la mitad y se está comiendo la otra mitad y una enchilada y dice que aquí si le dieron a la enchilada a la salsa de tejas verdad que es idéntica a la salsa de tejas ya la probé yo y es porque tiene muchísimo comino pues ya terminamos de comer si vieran que yo ordené tres enchiladas y me acabé con con muchas fuerzas una pero es porque eso si nos llenamos de papitas con queso a papitas cuando digo parece que les llaman totopos en méxico que es tortilla dorada con salsa así que para cuando llegó la comida ya no me cupo nada a la neyomi se agarró un tamal y dijo que fue el mejor tamal que ha comido claro aparte de los míos porque los míos están súper deliciosos y luego todos casi la mayoría nos trajimos la comida a casa mi esposo fue el único que si se acabó su comida pero estuvo riquísimo así que para los que viven aquí cerca de la bell road parece que está en la bell road verdad baby casi junto a la bell road pero se llama vuelos está muy muy delicioso como les digo un poquito si está carito pero les digo mi esposo traía ganas de venir a comer ahí desde hace qué será a lo mejor hasta un año para atrás pero yo nada más no me no me llamaba la atención pues pero estuvo muy rico y ahorita ya está bajando el sol así que ya vamos a casita porque mañana nos toca de nuevo a trabajar y claro dice mi esposo pobrecito él se la pasó toda la semana trabajando y yo me la pasé toda la semana pintando dice mi esposo que eso es lo que pasa cuando eres el mejor de los mejores siempre te llaman a trabajar y siempre te piden que no faltes no es que sea creído pero si es muy bueno para trabajar él ya nos vamos a casita porque vamos todos con la pancita llena queremos llegar a descansar a relajarnos unas cuantas horitas y mañana no alguien quiere nieve no no queremos nieve no queremos nada siento la comida hasta aquí ahorita pero ya va ya vienen los cumpleaños amigos para todos los de la hay mandamos abajo de un puente para todos los de la casa ya vienen los cumpleaños de todos mi niño va primero a no 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 empezamos con loida este mes luego sigue mi hermano ramón luego sigue mi niño este jonathan luego sigue mi esposo y luego sigue mi otro niño y todos en días de separados por unos cuantos días a lo más una semana así que este mes va a ser un mes de fiesta y pues cumpleaños un año más un año más verdad mi amor siquiera lo bueno que no es tan en cuarentena como lo estaba chiclecito cuando cumpleaños pero esperemos otro nuevo año de vida para todos este grupito y pues vamos a ver a ver qué comemos ese día algo rico que eso se les trata verdad de estar con la familia y comer algo delicioso pero bajo un traza porque acuérdense que nos estamos medio cuidando nos estamos tratando de cuidar bueno mis amigos los voy a dejar hasta aquí les dejo todo ya el sol ya bajo mira nada más allá está ya como quien dice ya no lo miraron a punto de esconderse que pasen buena noche que descansen los quiero mucho besitos a todos hasta mañana